Me han hablado tanto de ti que tengo intriga Que eres un fiel amigo, que no traicionas a la gente Y que ayudas al impotente a levantarse Me han dicho que eres mejor que Cupido Que cuando flechas lo haces para siempre Y que tu amor es tan diferente Que nunca nadie lo había sentido antes de conocerte Me han dicho tantas cosas bonitas Que tienes una mano bendita Que si llamo contestarás, que si yo toco tú abrirás Que tú abres puertas, que nadie puede cerrar Que eres maravilloso, que si caigo me levantas Que no importan las circunstancias Tú vas a estar aquí, si yo te digo que sí Me han hablado, me han hablado Me han hablado, me han hablado Tantas cosas que me tienen intrigado Me han dicho que eres misericordioso Y que si yo te ofendo, siempre estás listo pa' perdonarme Y que solo una mirada basta pa' salarme Que aunque contra mí se levanten los mares Que así vengan guerra y vengan contrincantes Si yo estoy en ti y tú estás en mí A nosotros no nos podrá detener nadie Me han dicho tantas cosas bonitas Que tienes una mano bendita Que si llamo contestarás, que si yo toco tú abrirás Que tú abres puertas, que nadie puede cerrar Que eres maravilloso, que si caigo me levantas Que no importan las circunstancias Tú vas a estar aquí, si yo te digo que sí Me han hablado, me han hablado Me han hablado, me han hablado Tantas cosas que me tienen intrigado Me han hablado, me han hablado Me han hablado, me han hablado Tantas cosas que me tienen intrigado Me han hablado, me han hablado Me han hablado Que ahora soy yo quien quiere hablar de ti Y decirle al mundo que tu amor es diferente Que aunque no pueda verte, tú siempre estás presente Gracias por ver el video